¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más. Esta vez estaremos dando respuesta a una solicitud que nos hicieron en redes sociales sobre cómo hacer el cálculo de días tanto laborables, no laborables, vacaciones, feriados utilizando dos tipos de funciones que nos permiten calcular los días que han transcurrido hábiles y no hábiles entre un periodo de tiempo, entre una fecha inicial y una fecha final. Y lo vamos a hacer en un tiempo muy corto, porque este video también lo vamos a tratar de hacer muy cortito. Así que no se vayan, que esto está muy bueno. Así que empezamos. Pues bien, esta es la plantilla que a propósito les voy a dejar también en la descripción para que puedan descargarla y no olviden, como siempre digo, suscribirse al canal. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que subimos un video nuevo, ¿no? Entonces, bien, miren, aquí tenemos... He dividido en tres partes, ¿no? Esta tabla de aquí que tiene los nombres de los empleados con su fecha de ingreso. En realidad, la fecha de ingreso es la misma. He decidido poner la misma fecha de ingreso de todos, ¿no? Vamos a suponer que todos iniciaron el 1 de enero del año 2021. Empezaron a trabajar en esta época, en estas fechas de aquí. Y la fecha final, paulatinamente, vemos que desde el mes de mayo han ido saliendo las personas, ¿no? 31 de mayo, 30 de junio, julio, cada mes he puesto como fecha de culminación de actividades, todos iniciando el mes, el 1 de enero. Aquí vamos a calcular... Aquí vamos a calcular los días laborables que tuvo cada una de estas personas. Aquí los días laborables, pero ya basándonos en datos de acá. ¿Qué datos tenemos acá? Acá tenemos datos de, fíjense, vacaciones tomando en cuenta o considerando más bien que las vacaciones son para todo el personal desde el 15 hasta el 30 de agosto, ¿sí? He definido del 15 al 30. Pero, pues, ustedes pueden definirlo el tiempo que ustedes quieran, ¿no? Para el ejemplo he tomado yo esto del 15 al 30 de agosto, pero puede ser diferente para cada una de las personas, ¿no? Que deseen calcular. Y esta parte de aquí que no es más que los días, digamos, feriados o los días festivos que hay entre el año. No he puesto todos los días festivos que existen, ¿no? No sé realmente cuáles son todos los días festivos, pero la mayoría, ¿no? Tenemos el 1 de enero, bueno, estos festivos son de Ecuador, 24 de mayo, 9 de octubre. Aquí tenemos 2 y 3 de noviembre y tenemos 25 de diciembre y 31 de diciembre, ¿no? Fin de año y navidad. Y está aquí definido en esta lista. Entonces vamos a calcular de las dos formas. ¿Por qué de dos formas? Más porque esto nos permite, las dos funciones nos permite ver una diferenciación que existe entre cada, el uso de cada una de ellas. La primera se llama días.lav, ¿ok? Días.lav. Esta función lo que nos pide son 3 argumentos, fíjense. El primer argumento dice fecha inicial, luego nos dice fecha final y luego nos dice vacaciones, ¿ok? Fecha inicial, fecha final y las vacaciones. Entonces, la fecha inicial será, pues, nada más y nada menos que la fecha que inició actividades del empleado. Le voy a dar clic aquí en la fecha y digo punto y coma. Ya tengo mi primer argumento. Luego me dice fecha final, es decir, la fecha cuando finalizó sus actividades, que en este caso, pues, será la fecha de finalización de acá. Listo. Ya tengo las dos fechas, inicial y final. Solamente si dejamos así, con fecha inicial y final, ¿por qué? Miren, voy a dejar así por el momento, porque si nos fijamos en este tercer argumento, es opcional. ¿Cómo sabemos que es opcional? Porque tiene corchetes. Todo argumento que les aparezca entre corchetes en el mensaje, en el texto de entrada de la fórmula, si es que aparece así con corchetes, es un argumento opcional. Por el momento, decía, la vamos a dejar así. Si pulsamos Enter, días LAV, nos va a calcular el total de días laborables entre estas dos fechas. ¿Ok? Si yo arrastro esto hacia abajo para todos los demás usuarios empleados, van a ver que nos hace el cálculo de los días laborables de cada uno, desde su fecha de inicio hasta su fecha fin. Pero aquí no está considerado absolutamente nada, ni de vacaciones, ni de feriados, ni nada de eso. Únicamente la función calcula días laborables sin tomar en cuenta los fines de semana. Ni sábados, ni domingos. Pero esto se vuelve como que un poco restringido, digamos, al momento de calcular por qué existen empresas en donde se trabajan sábados o se trabaja domingos. O se tiene días libres entre semana. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, esta función es algo limitada. Pero, sin embargo, vamos a darle doble clic para editar la primera función, la primera función que pusimos. Y vamos a agregar el tercer argumento que era opcional, que se refiere a las vacaciones. Aquí vamos a especificar cuáles son los días de vacaciones que tiene cada una de las personas. En este caso, esta de aquí. Yo voy a seleccionar todas las vacaciones del 15 al 30 de agosto. 15 días de vacaciones. Lo selecciono, pero al ser referencia absoluta. ¿Por qué? Porque estamos planteando que estas personas tienen los mismos días, las mismas fechas de vacaciones desde todas las personas, desde la primera hasta la última. Voy a anclarlo con F4. Pulso F4 para que tome como referencia absoluta a todo este rango de vacaciones. Pulso Enter. Y miren qué es lo que pasa aquí. Continúa en 107. No disminuyó absolutamente nada. Si yo le arrastro al siguiente, sigue 129. Al siguiente, sigue 151. ¿Por qué? Porque esta fecha de finalización, este finaliza en mayo, este en junio y este en julio. Y las vacaciones apenas son en agosto. Entonces, el 15 de agosto recién empieza vacaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que salió en julio, pues obviamente no va a poder tener los días de vacaciones. Van a ver ustedes que recién en agosto, 31 de agosto, cambia ya, fíjense, ya bajó 62 y todos los demás van a bajar. ¿Por qué? Porque desde aquí, como esta persona salió en agosto, este en septiembre, este en octubre, noviembre, diciembre, ya forman parte del grupo de personas que tomaron o que pueden tomar esta cantidad de vacaciones. Y listo. Hemos hecho el cálculo basados en estas vacaciones. Pero, como dije hace un rato, sucede que a veces hay personas que no trabajan entre semana o que tienen días libres entre semana, no necesariamente un sábado y domingo. Para eso está la función igual, días, la app, intel, este de aquí, ya. Fecha inicial es esta de aquí, punto y coma. Fecha final es esta de acá y punto y coma, miren qué es lo que pasa. Nos muestra los días libres, qué días tiene libre entre semana, si es sábado y domingo, domingo y lunes, lunes y martes, martes y miércoles. Por lo general, cuando son dos días, nos hace todas las combinaciones posibles. O si tiene solo un día, miren, de domingo a sábado, podemos escoger cualquiera. Por el momento, ¿qué pasa si pulsamos solamente así? Miren, y yo le arrastro hacia los demás. Es decir, solo he puesto fecha de inicio y fecha de finalización. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es lo siguiente, miren, lo mismo que acá, ¿no? Estos tres primeros, como no están considerados dentro de estos días de vacaciones, pues son iguales a los de acá. Es decir, nos está calculando todos los días sin contar sábados y domingos. Pero desde aquí, miren, ya aquí tiene menos días que acá. ¿Por qué? Porque aquí está considerado, estos ya están considerados con estos días de vacaciones. Es decir, estos van a tener alrededor de 15 días más, ¿no? Hábiles. Perdón, 15 días en total. Hábiles serían solamente 12, creo. O, no, menos, 11 días. Porque aquí hay dos fines de semana. En estos 15 días hay dos fines de semana. Entonces, fíjense, 162 versus 173. Ahora, aquí podemos hacer lo mismo, agregar. Miren nada más. Si doy punto y coma y digo sábados y domingos, es decir, que los días libres son sábados y domingos, pulso Enter. Miren qué es lo que ocurre. Fíjense. Nada. ¿Por qué? Porque aunque yo no ponga esto de aquí, la función va a considerar que los días de descanso serán fines de semana, sábado y domingo. Pero si, por ejemplo, yo digo solo los domingos, fíjense, selecciono solo el domingo, que es el número 11, ¿no? Y le doy Enter y arrastro hacia los demás. Miren cómo ya cambió. Se incrementó el número de días a fines porque estamos dándole solo un día a la semana de día libre. Entonces, aquí podemos darle un día o dos, dependiendo qué días tenga libre a la semana. Por ejemplo, voy a poner los domingos y los lunes. Alguien que tenga libre domingo y lunes. Doy Enter, arrastro y también me irá cambiando. Ahora bien, ¿qué pasa con estos días de acá? Los festivos son días que no se elaboran en el mes. Pues aquí tengo algunas fechas que no son laborables durante el año 2021. Esto ya cada país lo tiene en su calendario, ¿no? Pueden ustedes escoger y seleccionar más bien todos los días que no sean laborables. Voy a darle doble clic y aquí, como siguiente parámetro, voy a poner, miren, días no laborables, me dice días no laborables, son los días feriados o festivos. ¿Qué hago? Selecciono todo esto como días no laborables, pero lo voy a anclar con F4. Ya, porque serán días no laborables para todos. Pulso Enter y miren, ya me está tomando días laborables. Pero nos están faltando estas vacaciones. Entonces, ¿cómo hacemos si digo que no va a elaborar estos días, pero también va a tener estos 15 días de vacaciones? Pues muy simple, ¿no? Modificamos la selección, esto de aquí, y en lugar de seleccionar solamente los festivos, voy a seleccionar los festivos más las vacaciones. Así, de esta manera. Y lo voy a anclar nuevamente con F4. De tal forma que me va a tomar todas estas fechas que están aquí como días no laborables. Si yo pulso Enter, miren, ya me muestra, y arrastro hacia los demás, ya me muestra la cantidad de días laborables, o que ha elaborado esta persona, cada una de estas personas, en estos días, desde su fecha de inicio hasta su fecha de finalización. Y podemos tener de forma organizada cuántos días laborables tiene cada una de las personas. Muy sencillo, mis amigos. Ya saben, la plantilla se los dejo aquí en la descripción para que la descarguen y practiquen estas dos funciones muy útiles cuando se quiere calcular los días laborables, malaborables, festivos, y tener una estimación, no una estimación, un dato exacto de los días que ha trabajado un empleado en un rato de tiempo. Espero les sea de utilidad, mis queridos amigos. Como siempre digo, practiquen, practiquen mucho para que no se les vaya a olvidar. Ese es el secreto y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.